Para el PIE 2017, saben que el PIE es un programa que está llevando la Cámara de Comercio junto con el Ayuntamiento y lo que se ha aprobado hoy es el adelanto económico de la aportación que hace el Ayuntamiento a ese programa para que pueda funcionar, para que empiece ya la Cámara de Comercio, que de hecho ya lo está haciendo, para implantar ya este programa. Lo único que se ha traído es el adelanto económico de la aportación que hace el Ayuntamiento a este programa salvaguardando los informes tanto de Secretaría General como de Intervención. Gracias por ver el video.